Muy bien, feliz descanso, bien dedicado a la familia ahorita, ya pronto empiezo, bueno pronto no, el año que entra empiezo proyecto y bien contento de todo este tiempo que me hacía falta para estar con mis hijos, que tenía 3 años seguidos que no he parado Y la gira de aventurera, que como vaya, hay fechas para eso Bueno ahorita, creo que hay fechas ahorita finales de diciembre en Guadalajara y Juan está organizando todo lo que sea el resto de la república La verdad no tengo información al respecto, creo que Juan quiere hacer primero su novela y después de que termine la novela retomará aventurera entonces no tengo información al respecto, ojalá esté yo en el próximo elenco de aventurera porque la verdad me lo disfruté muchísimo Bueno yo le escribí felicitándolo, diciéndole que le enseñe a la novela que le enseñe a lo mejor y que espero que sea uno de los invitados especiales de la boda Seguro, porque qué padre, ¿no? Porque se dijo de ser socios, novios, pues ahora ya prometido Sí, no, de verdad que les deseo lo mejor a Juan y a Eva, se lo merecen Es un amor real, verdadero, se nota detrás de cámaras cuando estamos con ellos y bueno, deseándoles mucha felicidad y mucha salud y todo el éxito del mundo Gracias Daniel Gracias 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 Gracias